Se nos rompió solo un plato, no toda la bajibilla. Si las cosas se dañan, no se botan. Shakira estrena Acróstico, su nuevo sencillo dedicado a Milani Sasha. Aquí te contamos los mensajes ocultos de la canción. Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba. Shakira ha lanzado una nueva canción que promete ser la más conmovedora historia de todo lo que tuvo que atravesar con sus dos hijos. Intente que no me veas llorar, que no dejas mi fragilidad. Los momentos amargos que vivió la colombiana también tuvieron que afrontarlo sus dos pequeños. La colombiana compuso varias líneas poéticas con las iniciales de los nombres de Milani Sasha. Los nombres en sentido vertical vienen acompañados de conmovedores versos. Shakira compuso esta canción en honor a sus hijos después de que Piqué haya decidido abandonar el nido. En el video se puede apreciar cómo la colombiana simboliza su relación madre e hijos en una verdadera carta de amor. Pero las cosas no son siempre como las soñamos. Shakira decidió mostrar en el video lyrics de la canción su historia personificando una mamá pájaro que le da calor a sus huevos, quienes en este caso serían Milán y Sasha. Luego de su nacimiento los alimenta y los protege de las tormentas, lo que simboliza todo el caos mediático que tuvieron que atravesar luego del escándalo de su separación. La siguiente frase mencionada en la canción conmueve el corazón de cualquiera. Se rompió solo un plato, no toda la vajilla. Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla. Para las madres sus hijos son lo más importante. Por esa razón Shakira y sus habilidades para componer música que llega hasta el corazón, la hicieron merecedora del amor y la compañía de sus hijos. Al final del video se puede observar cómo le enseña a abrir sus alas y aprender a volar, también enseñándoles a no aferrarse a las cosas para emprender un nuevo mundo lleno de oportunidades. Por lo cual el nido vendría siendo los años que vivió en Barcelona, ilustrando claramente que abandonó el nido dispuesta a afrontar cualquier piedra en el camino, pero en compañía de su mayor escudo, sus hijos. Se dice que el video oficial será lanzado dentro de las siguientes semanas, el cual fue grabado un día antes de abandonar la mansión en Barcelona. Al final del video se aprecia cómo la mamá pájaro se lleva a sus dos hijos para emprender un nuevo destino. Pero cuéntanos qué opinas de todo esto. ¿Cuán conmovedora te pareció la nueva canción de Shakira? ¿De 1 a 5 cómo la calificas? ¿Se la dedicarías a tus hijos? Siempre nos ha importado tu opinión. Interactúa con nosotros mediante la caja de comentarios y dándole like a este video. No olvides en suscribirte. ¡Gracias!